Bogotano, déjeme decirle una cosa, nos va a tocar empezar a pensar como Peñalosa, porque así como van las cosas, nos van a dar otros 8 años para tener un metro. Soy el único que disfruto en Bogotá los trancones, porque yo estoy en el trancon, en la NQVS o en la autopista, y yo de los transmilenios, pasando a toda velocidad al lado, yo digo, ¡ah, qué maravilla es este! Entonces el carro, cualquier carro que vaya por ahí, que puede valer 500 millones de pesos y no se mueve, y entonces uno sí ve cómo le ha mejorado la vida a los ciudadanos, ¿no? La verdad no me molesta estar en medio de un trancon y decir que transmilenio es el mejor servicio, lo que en realidad me molesta es que sigan jugando con nuestra movilidad y lo que recientemente pasó con el tema metro es lamentablemente otro peldaño más que como bogotanos tenemos que escalar para al menos divisar la tan anhelada promesa de una ciudad descongestionada. Primero, el presidente de la República, Gustavo Petro, y exalcalde de Bogotá, coloca en su cuenta de Twitter lo siguiente. Pasar un metro elevado por el área más densa de la ciudad será un error que le costará un siglo a la ciudad de Bogotá. Se construyó una propuesta común con la alcaldía para evitarlo, que espera concepto de la Sociedad de Ingenieros, asesor legal del gobierno en estas materias. Luego, es que por un medio de comunicación se conoce que supuestamente esta propuesta que había hecho el gobierno nacional con la alcaldía nunca se habría dado. Entonces, dada la respuesta a la alcaldía de Bogotá que pedimos por escrito, entendemos que el gobierno nacional, financiador mayoritario de la obra, ha sido engañado. Para claridad, ni el presidente ha pedido ni mi alcaldía ha acordado parar el metro de Bogotá. Con los estudios completos y aprobados por la interventoría, ayer empezó la construcción del viaducto con seis nuevos frentes de obra y 4.200 personas trabajando a toda marcha. Vamos en el 24% de ejecución y al final del año llegaremos al 35%. En la mesa técnica, con el gobierno nacional, se acordó desde mayo que el ministro de Transporte haría unos estudios con la Sociedad Colombiana de Ingenieros sobre la alternativa que cumple los criterios de ley y beneficio-costo. A la fecha, seguimos a la expectativa de la presentación de dichos estudios. La semana pasada me encontré en la instalación del Congreso con el ministro de Transporte y me contó que siguen trabajando con la Sociedad Colombiana de Ingenieros en estos estudios. Sin embargo, aquí me surge una duda. ¿Por qué el ministro de Transporte, William Camargo, le solicita a la alcaldía un cronograma detallado sobre las obras del viaducto para continuar con el análisis costo-beneficio? ¿Acaso la alcaldesa Claudia López demoró arbitrariamente los documentos para que las propuestas del Ministerio de Transporte sobre cambiar tramos subterráneos lleguen hasta octubre, fecha de elecciones? Hola, queridos. ¿Cómo va el día? Yo ya voy por mi tercera lavada de manos del día. Esto fue lo que dijo el ministro de Transporte, William Camargo. El Ministerio de Transporte recibe ayer el anuncio de la fase de inicio de construcción del viaducto de la primera línea del Metro de Bogotá. Reconocemos la importancia de avanzar en la implementación de este proyecto estratégico para el Gobierno Nacional y para la ciudad. Es importante mencionar que desde el último trimestre de 2022 realizamos trabajo intenso entre el Ministerio de Transporte, despacho de la alcaldesa de Bogotá, Presidencia y Metro de Bogotá, buscando alternativas para mejorar el entorno urbano del proyecto y satisfacer mejor los derechos de los ciudadanos. En estas mesas de trabajo, la más reciente, en mayo de 17, se plantearon alternativas que contemplan tramos subterráneos y acordamos con la Alcaldía de Bogotá efectuar un análisis costo-beneficio, el cual esperamos concluir desde el Ministerio de Transporte el próximo mes de octubre. Es por eso que invitamos a la Alcaldía de Bogotá y a Metro de Bogotá a que nos compartan el cronograma detallado de las obras que se van a ejecutar para el viaducto, para contar con la información necesaria para continuar los estudios, costo-beneficio que concentramos entre Gobierno Nacional y Distrito. También invitamos a la Alcaldía de Bogotá a considerar que esta nueva fase contractual que inició se concentre, sin efectuar contrato, en frentes de obra que no son el objeto de análisis que se realiza desde el sector, como Borde Oriental, hasta finalizar estudios acordados. Y ya como estamos a puertas de las elecciones regionales, es lógico que el tema de movilidad sea una bandera para los candidatos a la Alcaldía de Bogotá. Por ejemplo, esto dijo Gustavo Olívar sobre el tema Metro. Nuestra posición sobre el Metro es la siguiente. Vamos a evitar a toda costa, como se pueda, hasta el 31 de diciembre luchar para que el Metro de Bogotá tenga un tramo de la avenida Caracas sea subterráneo. Bueno, va a ser un poco inmodesto acá, pero conozco más de 60 líneas de Metro subterráneas en el mundo. Y el espacio que liberan esos metros en superficie para ciclovías, para jardines, para el esparcimiento, es impresionante. La valorización que generan los metros subterráneos a las casas y a las propiedades aledañas es impresionante. La devaluación, la devalorización de los metros elevados, que como lo dijo Peñalosa antes de torpedear el metro subterráneo, generan inseguridad, se vuelven orinales, sitios oscuros, tuburizan la ciudad. Entonces nosotros vamos a luchar para que por lo menos el tramo que atraviesa la Caracas, que nada menos está atravesando el centro y chapinero de la ciudad sea subterráneo. Ahora, si de aquí a que nos posesionemos el primero de enero no se logró, vamos a terminar la obra como quede concebida, tampoco nos vamos a atravesar. Pero querían que supieran que el metro subterráneo es prioridad para nosotros. Gracias. ¿Y usted qué cree? ¿Qué va a pasar con el Metro Bogotá? Los leemos en los comentarios y recuerden, somos el tercer canal, la voz de los que no tienen voz. Si te gusta nuestro contenido y no quieres perderte nada de la agenda alternativa, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Recuerda darle like a este video y por supuesto compartirlo con tus familiares, amigos y conocidos. Así juntos visibilizamos la Colombia a nuestro canal. Recuerda, somos el tercer canal, la voz de los que no tienen voz. Apoya el trabajo periodístico del tercer canal. Ingresa a la aplicación o a la página web de David Plata. Dale click a la opción pasar plata. Elige la opción a otro David Plata. Llena los datos y digita el número de cuenta 304-271-5010. Elige la cantidad que deseas aportar. Continúa los pasos y confirma tu aporte. Y listo, juntos visibilizamos la otra Colombia.